Hola a todos, soy Sebas de mundosur.com y hoy te voy a explicar cómo elegir tu traje de neoprene. Te vamos a explicar los 5 criterios que debes de tomar en cuenta para acertar a la hora de elegir tu traje de neoprene. Primero debes elegir el tipo de traje que necesitas, es decir, o bien un traje de pierna largas y mangas largas, o bien piernas largas y mangas cortas, o bien un traje de tipo shorty que lleva piernas cortas. Esto va a depender de la temperatura del agua de la zona donde surfeas. El tipo de traje que más calor te va a procurar son los trajes de tipo mangas largas y piernas largas. Lo tienes en 5-4, 4-3 o 3-2 milímetros. El 5-4 no se suele usar mucho en España, suele usar 4-3 milímetros que es suficiente para aguas entre 15 y 18 grados y 3-2 para aguas entre 18-19 y 20-21 grados. Tienes después los trajes de mangas cortas y piernas largas. Suelen ser de 2 milímetros de grosor, son trajes técnicos, muy elásticos, muy cómodos, son trajes para surfear en aguas de 18-20-21 grados. Luego, para aguas más caridas, para el verano o para Baleares, Islas Canarias, tienes los trajes de tipo shorty que son de piernas cortas. Hay modelos de mangas largas, como este, o modelos de mangas cortas. Suelen ser también de unos 2 milímetros de grosor. Son trajes que van bien para aguas de entre 20-23-24 grados. El segundo criterio a tomar en cuenta es el tipo de cremallera. Puede ser, mira, entre cremalleras tráceras, verticales, también llamados baxi, se abren a todo lo largo de la espalda lo que hace que son muy fáciles de poner. La otra opción son cremalleras delanteras, también llamados chest zip o from zip. Se abren a nivel del pecho, son más cómodos que las cremalleras traseras, te dan una mejor movilidad, más libertad de movimiento y te entra menos agua. La última opción son los modelos sin ninguna cremallera, también llamados zip free. El traje se pone entrando en un lateral. Es evidentemente más difícil de poner, pero una vez puesto es lo más cómodo que es. El tercer aspecto que debes de considerar es los tipos de materiales. No se usa el mismo tipo de neopreno en un traje de iniciación, como este malnés que cuesta en torno a 120€, y en un traje excel de gama alta que cuesta unos 300€. Esto repercute en la elasticidad y en la cómoda del traje. Como puedes ver en estas dos pruebas, no tiene absolutamente nada que ver la elasticidad de un neopreno muy elástico de gama alta respecto a un neopreno más básico. Pero aparte de ser cómodo, también esperamos de un traje neopreno que nos aporte calor. Ahí los fabricantes han mejorado muchísimo los tipos de neopreno que han desarrollado tejidos nuevos que reflectan la calor de tu cuerpo. Excel, por ejemplo, con su Thermo Dry Serient, reflecta muy bien la calor de su cuerpo. En este traje, por ejemplo, que solamente lo lleva a nivel del pecho y de la espalda, se nota claramente la zona de más calor. El cuarto aspecto a tomar en cuenta es la construcción del traje. Lo primero que puedes ver es en los números de paneles que forman el traje. La tendencia es intentar usar el número más pequeño de paneles. Esto contribuye en proporcionar más comodidad, más flexibilidad. Luego, el sellado de las costuras es también un aspecto importante. El sellado de las costuras impide que el agua se infiltre dentro del traje y aparte refuerza las costuras. Se puede sellar las costuras por fuera con neopreno líquido. La otra opción es sellar por dentro del traje mediante tiras de neopreno pegadas. El último criterio, pero no el menos importante, es la talla. Parece obvio, pero el traje debe estar a tu talla. Puedes comprar el mejor traje del mercado si el demasiado grande no te va a dar la protección térmica que te debe dar. Salvo que tengas una corpulencia un poco rara, te puedes fiar de las tablas de talla de los fabricantes. Tenemos una gran variedad de traves de neopreno en stock. Tenemos las mejores marcas en surf, billamond, excel. En bodyboard tenemos Avent 18 y Zion. Si tienes cualquier duda, no dudes en contactar con nosotros por mail, por teléfono, por whatsapp o bien por chat. Estaremos encantados de poder ayudarte. Y si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta en youtube y suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!